Sí, efectivamente he presentado un proyecto de ley por la cual pedía la reversión de los terrenos que vienen ocupando el Club Central a efectos de que se revierta a favor del Colegio Leóncio Prado con el objetivo de construir un complejo cultural. Y es así como el día miércoles se aprobó por unanimidad con el voto unánime de todas las bancadas del Parlamento y este es un proyecto que ya la siguiente semana debe de pasar al pleno y con ello estaremos cumpliendo el sueño de muchos guanuqueños de cortar con un complejo cultural. Sí, yo debo de agradecer a su persona, de la misma manera a muchos ciudadanos notables de Huánuco por esta preocupación que formaron de alguna manera un patronato cultural que estará integrado por representantes de la Asociación de Escritores, de Artistas Clásicos, Artesanos y con ellos estará representado por un representante de la sociedad civil, un representante del gobierno regional y un representante de la municipalidad y de la Junta de Bienes del Colegio Leóncio Prado. Yo considero que esto será un trabajo articulado como también lo hemos hecho recogiendo la inquietud de los ciudadanos de Huánuco y hemos podido materializar esta iniciativa legislativa que cuenta con el respaldo de los antes mencionados que será a beneficio de toda la población huánuco. En este momento lo prioritario debe de ser aprobar la norma. Una vez convertida en ley, seguiremos haciendo los trabajos a efectos de poder conformar una comisión que pueda seguir impulsando hasta la realización de este objetivo de lograr contar con un complejo cultural donde se han recogido también los aportes de su representada que nos han hecho llegar a qué serviría este complejo donde podrán tener la oportunidad de nuestros escritores, nuestros artesanos como también artistas plásticos poder exponer y difundir lo que ellos vienen trabajando. Sí, efectivamente el día miércoles nos acompañó el gobernador regional, estuvo presente en este debate posteriormente nos hemos reunido con la presidenta del Congreso a efectos de pedir el apoyo en esta oportunidad en el debate de la ley de presupuesto que presentará el gobernador regional ya los expedientes técnicos y yo estoy confiada y tengo la esperanza que en esta gestión el gobernador regional antes de culminar su mandato pueda cumplir con el sueño de los huánuqueños de poder destinar los presupuestos necesarios para la construcción de este gran complejo cultural que está a servicio de toda la población huánuqueña.